¡Suscríbete! 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 ¡C costae e bullock! Skate! Skate. 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 Sì? Ci siamo? Perfetto... Lo skateboard dice Exactly Fuscribete. Contine. Digiote in compreso. Sette e Hoggo... Sette e offzo... Un attimo... Tutti in Rapha war e... Tre e infetto... Y die e ti sento lo tu books. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Super. y ahora llega el segundo para la cama para no tener un balón las 5 pasos son los mismos es científicamente probado es también esta noche a veces dicen que pasos son los mismos entonces super lente y estrictamente y está en la parte del balón si no se lo vengan para el balón a mí me gusta entrar en balón las personas 7 8 roll y cruz avanti 5 6 5 7 5 2, 3, 2, 3, 2, 1, cia, 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 touch, touch, seno, step, touch, a lado, mambo, step, triple step, indietro, indietro, post, step, step, triple, skate, 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 skate. Lo digo a ella. Es andada bien. Es andada bien, pero ¿qué es mejor? Hay más gente de la meta. Vamos, vamos. 7, 8, prop, and prop. Y yo ya me han ganado. 6, 2, hit, bol, step, hit, bol, e beat, un chac, 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 touch, touch, seno, step, punta, al lado, mambo, step, triple step, slide, slide, post, step, step, rilogo, skate, 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 skate. Lo facciamo una nuova volta con il dd, quindi con il botteggio, e poi attacchiamo, primo, secondo, nuovo insieme. Vai, con il botteggio. 5, 2, 3, 2, 3, 2, 5, ... tipo, 7, 6, 7, 18… Jimmy, rise, 20… 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, Ti chα, 7, 8, 1, 2, skate,uki. 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 7 8 1 2 3 4 5 7 7 6 7 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 7 1 2 3 6 7 7 1 2 3 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 25 15 15 15 16 16 16 16 16 18 17 16 18 19 20 20 20 22 Entonces, nada, esta peña, ¿eh? ¡Belísimo! ¿Y qué está diciendo? En el cuarto número hay otro destaco. No hay más de un número. Es la mitad del vallo. Es la mitad de los peña. 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 Seguro. Peña. Peña. Seguro. Él no. Queña. Va. también. Una vez fijé que continúa, te debolla, en el cuarto número. Ok? Entonces, todo lo vamos a poner en el personal. ¿Y más es todo iguales? ¿Se estamos? Me C Álins del agua las proceden. Nosotros estamos podiendo un montón. Fuercemos un giro, un segundo, tercero, cuarto o tresco. Nosotros rublamos sin ninguno. Adelante. Viene restante. Sí, sí. 12 y 1, 2 y 3 y 4 5 y 6, 7 y 4 1 y 2 y 3 y 4 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7 y 8 1, 2 y 3 y 4 5 y 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3 y 4 5, 7, 7, 8 Attenzione, resta 1 y 2 y 3 y 4 5 y 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 5, 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 5 y 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 4 y 1 y 2 y 3 y 4 5 y 6, 7 y 8 1 y 2 y 4 y 3 y 4 5 y 6, 7 y 8 y 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